Arauca quiere un hombre de resultados Bueno fama, allá nos vemos en Grimonero el sábado 24 a las 12 del día Eso sí, vénganse toiticos los de la casa Sí señor, todos los ganaderos estamos invitados ¡Sando en la gente, primo! El candidato al Senado por el Partido Cambio Radical, Edgar Díaz se la juzgará desde el Senado de la República para que la vida de la soberanía sea por fin una realidad El candidato al Senado por el Partido Cambio Radical, Edgar Díaz estuvo en Arauca visitándolo y dando a conocer su propuesta algo que resaltó fue que Arauca y Norte de Santander tienen algo en común Reconocemos que nos unen muchos lazos con el departamento Norte de Santander hay mucha primera colonia acá y segundo creo que el vínculo es indestructible y al contrario tiene muchas cosas en común por las que tenemos que luchar primero luchar por la educación porque al igual que nuestro departamento que ha ido ofensando en la educación nosotros también necesitamos importante que Arauca también tenga una universidad propia que tenga la posibilidad de que esos jóvenes bachilleros que salen de graduados de secundaria tengan la posibilidad de ingresar a la universidad solo el 8, el 9 o el 10% en el mejor de los casos está entrando a la universidad Otro de sus proyectos que se dará la pela en el Senado de la República será la ley de frontera Lamentablemente el presidente Santos nunca entendió que las zonas de frontera son también importantes para nuestro país nosotros, Arauca, Norte de Santander, La Guajira han estado de espaldas a lo que el gobierno nacional debería estar pensando en ellos no ha ido una acción importante, no ha ido la posibilidad de inversión clara la posibilidad de hacer unos decretos que beneficien a nuestros comerciantes, a nuestras empresas que no es la posibilidad de poder invertir que no es la posibilidad de poder salir adelante y hoy, después de 8 años podemos decirle al presidente que no hizo nada por las fronteras que lamentablemente estamos en estos momentos de espaldas esta es una realidad que él no quiere ver El índice de desempleos en los departamentos de zonas de frontera es altísimo Hoy, el alto índice de desempleo en Arauca, en Norte de Santander y en La Guajira son preocupantes y no ha habido un decreto o una acción importante por parte del gobierno nacional son los pañitos de agua tía que nada benefician a nuestros queridos territorios de frontera La vía de la soberanía será uno de los proyectos fundamentales en el Senado de la República Arauca y nosotros sabemos de lo productivo que es el Arauca y que lamentablemente la vía que nos tiene para comunicación con Colombia porque eso se llama vía de la soberanía porque la vía solo está en papeles, la vía de la soberanía no hay dolientes por parte del gobierno nacional y esa es la tarea de nosotros como congresistas ojalá que con el doctor Facundo, con los demás integrantes que salgan al Congreso por parte de Arauca y el Norte de Santander luchemos porque esta sea una realidad para este territorio nacional que también hace parte de la geografía e historia de nuestro querido Colombia El candidato al Senado por Cambio Radical, Edgar Ortiz, invitó a votar por él este 11 de marzo Primero porque somos gente nueva, porque yo creo que hay que dar la oportunidad de gente nueva ya nos hemos quejado de todos los que actualmente están en el Congreso nos hemos quejado que llevan 25, 30, 35 años y nunca ha habido unas acciones importantes que beneficien, obras de impacto yo creo que en este momento hacemos el llamado porque todos nos quejamos de los congresistas que durante décadas se han posicionado en el Congreso pero no han mirado a las regiones hoy queremos gente nueva, gente con alternativas y nosotros en Edgar Díaz queremos que sea una alternativa y si no servimos pues no esperen 25, 30 años para cambiarnos en 4 años nos cambian Edgar Díaz, Cambio Radical, número 3 del Senado Solo espera que este 11 de marzo el apoyo de los araucanos para llegar al Senado y sacar adelante la vía de la soberanía ¡Gracias! ¡Gracias!